Vale, voy a jugar otra vez, vamos a jugar a Battlefield 3, la beta, sigo en Play 3, voy a jugar con Tini y con Juanpe, también conocido como Sasuke JP24, que más, Bergil, no sé cuántos, Zander y Sasuke. No seas JP, eso es importante. También yo que sé, macho. ¿Y cuál es la nueva? Ionfield JP, sí. Ionfield. Pues, a ver, te voy a customizarme las cosas antes de empezar, que la partida ya está empezada, pero bueno. Y supuestamente tenemos que ir todos en los mismos cuadrón y vamos cada uno en un equipo distinto. También puede ser, macho, es que el equipo distinto. O sea, el de Battlefield 3, el Play 4 Free a esto, han puesto lo mismo para los equipos. Pero igual, no lo han arreglado. Vamos a ver, qué tenía yo por aquí. Ópticas, cosas, cosas. No tenía yo... No había... Ah no, me lo había cogido para la otra. Bueno, pues, los spawnen aquí mismo, venga, como sea. Bueno, ya no sé ni qué tengo que hacer, ya estoy perdido. O sea, en la zona de los túneles ya, del metro, protegerlo ahí. Esto yo voy con... Voy con Juanpe, pero claro, Juanpe no sé dónde está. Sí, yo voy contra mí. Porque como no voy en su escuadrón, tampoco... Ay, Juanpe, está ahí cambiándome la puerta. Ah, quiero correr, macho. Tengo lo de sprintar, pero como si no. Eh, Dios, me han cegado, pero me he cargado uno. Anda, esto se puede romper o no puedo subir. A lo mejor no se puede subir. Dios, demasiadas lucesicas. Eso sí, los que atacan, se exponen en parla. Con lo del metro. Ya, granada random, para empezar. Espérate que hay un tonto con flash, macho. Hay la luz del día y el cabrón me afecta, tíos. Es que no veo nada. Es que los efectos de luces, macho, te ciegan un montón. Es que esas salen con armas para cegar, ¿no? Para eliminar. Si no, para cegar. Y el rayo de láser igual. Pasos claros. Pero es que se nota que son efectos hechos para la versión de PC. Se nota mucho porque la conversión no es tan espectacular como debería. Los efectos empecé a quedar de puta madre. Que luego tendré que quedar, pero como el friki no se quiere conectar a viento el día. Lo probé cuando era alfa y no era muy diferente. O sea, como te he dicho, había coches. Hay uno que no se quiere morir mucho. Tío, eso es tu cabeza, tío. Le disparo uno tres veces en la cabeza y no se ha muerto. Hay muchos jesos, pero las cabezas no matan de una. No, tío. Debería, porque los jesos siempre los han matado de una. Pero es que lo he disparado tres veces. Me lo he pensado y todo. Bueno, yo por lo menos con mi fusil les quitan la mitad de la vida. Una vale la cabeza, pero me necesito otra para matarlo. Tres veces, ya te digo. No hay pérdida. Hay un fusil quieto. Y eso sí. O sea, en el escadero es un poco de gilipollas. Han puesto un punto de respawn al principio de toda la partida. Joder, tío. Creo que estás pegando ahora un pateo. El tío viene corriendo, pero no se me mata yo a tantas que yo. Ya me ha llevado, ya me ha llevado el 4. Yo qué sé. Lleva la M16-A3. Otra vez lo ha llevado. Yo a Juan Petty, es que... ¿Eres un enemigo tumbado? Sí, eres un enemigo tumbado. ¿Qué coño hace mi aliado? Que está detrás del pavo y no lo mata. Puerta. Puerta, yo creo que... Cada vez que muera voy a hacer una cosa. Puerta. Voy a cambiarme de escuadrón. A ver si me toca con Juan Pedro por casualidad, ¿sabes? Escuadrón. La verdad es que hay gente de aquí, un médico, un médico y pasa de curarse. A la vez que mira, ¿no? One to deploy? Yes. Ah, no, eso soy solo. Va. Tengo que probar cosas para ver si consigo... Es que no hay forma de elegir tu propio escuadrón, macho. O sea, no sé. En el Back Company 2, DPC, quiero decir. En el de Play, no. Pero... DPC se podía... Mirar la lista de escuadrones que había en el equipo ahora mismo. Yo no sé por qué quitan opciones por quitar, macho. Porque ya me explicarás tú la razón por la que quitan una opción como esa. Ah, mierda. Lo raro es que lo tenían que haber arreglado, macho. Entre todas las oportunidades que han tenido, no lo han arreglado. Pero es que, macho, que en el Play for Free, vale. Que sea gratuito y tal. Que no metan la opción de... De hacer escuadrones. Bueno. Luego con el tiempo... Pero que este es el Battlefield 3, macho. Espero que sea para la beta. Pero, tío, yo hago el escuadrón y se lo tomo por el pitorse, ¿no, macho? Ya no te estoy hablando de crear partidas privas, ni nada, macho. Pero de poderme meter en un escuadrón... Que no es lo mismo, macho. No es lo mismo. Cada uno por su lado no es lo mismo que estar todos juntos. Es que lo diferencias y no estás. O sea, en todos los juegos de este tipo. En un escuadrón que te coordina mejor. Si tienes uno de atrás, otra de izquierda. O el que es camper, el que es car. No hay gente tumbada. Tu madre está calva. Macho. Las tumbas son los raíles. Pero como no los mato. Eso la hago así. Eso es con AM-4. La escopeta la usa bastante gente. Yo no sé si está... Muy que está esta escopeta. Antes he visto un tío que hará ese 4 pies de uno de escopeta, hombre. Bueno, con la escopeta no hice una mierda, así que... Sí, lo vi, pero... O sea, no sé. O sea, hay que apuntar rápidamente de ir a disparar. Vamos a esa escopeta. Y esto es un tío que hará ese 4 de una escopeta. Y... Ya, bueno, pues nada. Debo de facilitarla. Voy a... Lo que pasa es que... Mata a la gente. O sea... Ah, mira. Desferbilador, por fin. Va a poder hacerte medicastro. Eh, no, Juan Pedro. Nooo. Has matado a mi Juan Pedro. Ahora que por fin lo había encontrado. Me comerá tu cadáver para que siempre estemos juntos. Tú quita. No me separaréis de mi Juan Pedro. Nooo. Escoberazo por la espalda. Mierda. Siempre me mata al mismo. Siempre me encuentro ahí todo de casualidad. El estonche. Dios, qué mierda de... Escuadrón tengo. Ay, es verdad. Se me ha olvidado volverme a meter en un escuadrón. Encontrar escuadrón. No voy con Juan Pedro. Salir del escuadrón. Encontrar escuadrón. Vale, voy a meter en el mismo. Que te folle en escuadrón. Ah. Prefiero jugar sin escuadrón que jugar con estos. Es que los estúpidos de un escuadrón se han puesto un punto de respawn. Al principio de la partida y respawnemos en paz. Con suerte del escuadrón como yo, macho. Yo a ver si se mete un cuarto jugador. Joder, macho, tío. Es que me pone el puntito del aliado que está a tomar por culo. Y el del enemigo no, que lo tengo al lado. Por eso me creo que los enemigos son aliados a veces. No es lo que dispara a todo lo que se mueve. Como eres mi amigo. Es el enemigo que está vivo cuando he terminado de disparar. Vale. No, pues. Se me quita media guía. Vale. Ahora ya me sale la gente que está moribunda. Si, yo también me sale ahí la gente. Vamos, que ya tengo que resucitar a la gente es un poco... Que pase la vida. Quiere cargar también. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Sabien decidió la vía del tren. Que la idea. Puedo respawnear. Lo tengo que un escuadrón con la espalda. Que bien. Un poco. Tío, te deja vida aquí atrás. No te vayas a lo loco. No. Bien puto caso. No necesitas a alguien. Que no, hombre, que acabo de salir y ya me están disparando Pero no se puede responder con los jornales de esta gente Siempre tienen alguien ya detrás, si quieren responder con ellos Están muertos, yo responderé al principio de todo y me voy buscando la vida ¿Eh? Dios, ¿de dónde ha salido ese? Que bien, a ver, le voy a responder en el punto del atacante Y me responderé en el punto móvil y te da un puesto en pan Me encanta, hoy Ah, eso es uno de los puntos móviles, yo nunca me he dado cuenta A ver si ahora me meten en otros puertos Eh, voy con Juanpe, por fin voy con Juanpe Tengo nivel 13, pero no hay huevos a quemar el punto respawn, ¿eh? Bueno, pero mientras que Juanpe se encargue, yo me customizo las polleces A ver, ¿qué me puedo poner aquí? Heavy barrel Pues listo No sé cómo van las mastochas, pero supuestamente no enfríe el daño No sé, no pierdo nada Por ponérmelo Vale Entonces Y de repente estoy en otro escuadrón No, tío, no me hagas esto Pero entonces, ¿por qué me dice? Bueno, yo voy con este tío Antes iba con un tío que... No, sí, sí, voy con Juanpe, Juanpe va de campero ahora He hecho toda la partida Y luego, tío, que el otro tío y yo hemos hecho toda la partida Con 8.000 puntos y los terceros 4.000 Y entonces estaba todo el rato el tío entrando y saliendo en el escuadrón Como revivo a la gente Bueno, si está ya muerto del todo, ya no ¿Te lo pones con la derecha el destril a dos? La derecha, vale Buah, venga ya, tío, han venido ¿Me he cargado uno o dos? ¿Qué, macho? ¿Qué responero? Y siempre me mata el mismo follero, macho No me parece que en el momento más oportuno y me mata de folla Espera, espera, espera ¿Eres poniendo al helado que está mirando al lado del contrario donde tenemos que ir? Sí, perfecto Que no haces tú, por Dios Hemos terminado la partida, ¿qué ha pasado? No, nos quedan 13 atacantes Sí, pero... Mi pantalla está cargando porque sí, ¿sabes? Está aquí cargando y diciéndome consejos de mierda Que no me importan Ah, cojonudo, macho Otro fallo más Eh, pues como te da que apagar la consola como antes Va a ser la risa